Hoy me temo que tengo que hablar de un tema que es bastante serio y bastante peligroso para las mujeres y es la consulta pública que ha hecho el Ministerio de Desigualdad por la nueva ley trans que va a haber. Bueno, el texto que han subido, que os voy a dejar aquí abajo en la caja de referencias, os pongo el link para que podáis verlo, como siempre, es este documento. Son solamente cinco tristes folios, cinco hojas, y la última está vacía. La primera, todo esto de aquí simplemente explica cuál es el proceso de la consulta pública. Realmente el texto es muy, muy corto. Esta consulta pública la han subido el día 30 de octubre a la web del Ministerio y dan de plazo para hacer alegaciones o cualquier comentario que queramos hacer hasta el día 18 de noviembre. Este vídeo lo hago un poco para explicaros lo que pienso después de haber leído toda esta barbaridad. Ya sabéis que colaboro en diferentes colectivos, estamos elaborando un documento que ya pasaremos para que mujeres puedan unirse, un poco para hacer alegación por esta barbaridad. Pero además quería un poco, pues eso, daros mi punto de vista para que podáis también leerlo vosotras mismas y buscarlo y fomentar que se hagan alegaciones. Entonces, como voy a estructurar este capítulo de hoy, es simplemente voy primero a hablaros del documento un poquito y a deciros algunas cosas que son mis primeros pensamientos leyéndola. Y luego, por último, quiero plantearos un poco cómo creo que va a estar la situación o un poco el panorama. Entonces, como decía, es un texto muy, muy, muy escueto, da tiempo a leerlo muy, muy rápido. No hace falta ser experta en leyes. Este documento lo que hacen es como explicar que tiene que haber una ley trans, justificar el por qué tiene que haber una ley trans y poner en qué se basan para decir que se necesita. Entonces, tiene una primera parte que son antecedentes de la norma. Os voy a poner por aquí en la pantalla en algún sitio los párrafos a los que haga referencia cuando voy hablando de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues en primer lugar explica, ¿no? Pues que hay un artículo que es el 14 de la Constitución Española, en la cual explica que, pues por motivos de raza, sexo, tatatatata, no se puede describir a una persona. Y termina con una frase concreta que dice cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Entonces, lo que justifican es que el propio Tribunal Constitucional ha marcado que la transexualidad, y es muy importante el tema del lenguaje, en esa parte hablan de transexuales. Lo digo porque más adelante hablarán de identidad de género, más adelante hablarán también de intersexuales, también mencionan, y luego ya hablan de personas trans. Entonces, se están basando supuestamente en una sentencia del Tribunal Constitucional para las personas transexuales, que bueno, esto ya sabemos que la realidad no se diferencia, ¿no? Tenemos aquí un capítulo para hablar de esto, pero bueno. Pero que si quieren hacerlo legislativamente, están ya hablando de personas que supuestamente se han hecho ya modificaciones estéticas, ¿no? En su cuerpo, o han tomado hormonas, etcétera. Se basan en ellos, pero luego el texto vale para el resto de personas, sea lo que sea lo que hagan con su cuerpo o sus vidas. Entonces, lo que especifica es que, pues, están incluidas estas personas porque, y atención, dice que las personas transexuales tienen el hecho de tener una diferencia histórica arraigada que ha situado a los transexuales, pues, ¿no?, como colectivo discriminado. Entonces, me parece alucinante el tema de lo de que tienen una historia de discriminación arraigada. Es decir, ¿en qué historia? ¿Cuándo? Entonces, esto lo único que se puede tirar, ¿no? El único punto porque se podría tirar es cuando están intentando reescribir la historia, ¿no? Cuando dicen que Juana la loca en realidad era un hombre, ¿no? Cuando dicen que todas las mujeres que a lo largo de la historia han tenido que vestirse de hombres para poder ejercer derechos que tenían que tener como personas, ¿no? Para poder llevar a cabo profesiones o poder estudiar, pues, están reescribiendo la historia diciendo que son trans. Entonces, bueno, pues, simplemente no voy a extenderlo en este punto, pero en otro, en la literatura hay un libro bastante famoso por explicar una dictadura en la cual la historia se reescribe y es 1984. Entonces, es alucinante los paralelismos, ¿no? Que digan de verdad que tengan una diferencia históricamente arraigada. Me llama muchísimo la atención esto. Luego, después explica que hay diferentes organismos a nivel europeo, y eso es cierto, que están promoviendo que se aprueben leyes trans en todos los estados miembros, ¿no? Y eso es una barbaridad. Y aquí ya hablan de personas trans. Ah, por cierto, se me olvidaba mencionar que en la jurisprudencia que utilizan del Tribunal Constitucional viene una sentencia de un hombre que, pues, que denuncia que le quieren quitar la custodia compartida a su mujer, según él, por discriminación porque se viste de mujer. Sin embargo, la mujer lo que denuncia es que este señor no pagaba, desde hacía muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, la pensión a la criatura. Pero, sin embargo, pues, no queda como que está siendo discriminado por vestirse de mujer. Es lo único que se tiene en cuenta a la hora de volver a poner la custodia compartida en este punto, ¿no? Es una barbaridad. ¿Cómo estamos perdiendo los derechos? Bueno, después siguen el texto, ¿no? Pues, explicando. Y aquí es un punto que me parece súper importante y que os nombro de otro capítulo. Y, de hecho, os dejo por aquí también abajo un post de Mujeres por la Abolición, en el que hablan de la Ley 3.2007 porque, y os leo textualmente lo que pone aquí, ya en el apartado de problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. Y pone, la Ley 3.2007, del 15 de marzo, supuso un avance sustancial en la garantía de los derechos y la promoción de igualdad de las personas trans, siendo pionera en los países de nuestro entorno al permitir la rectificación registral del sexo sin necesidad de tratamientos quirúrgicos ni de cirugías genitales. Entonces, efectivamente, como planteamos, esa ley que van a poner ahora no viene del aire, no es algo nuevo, no es algo que, no sé, que quepa tanta sorpresa. Es algo que ya viene apoyado por legislación previa. En este caso, hecha por el PSOE. La Ley 3.2007 es la que permite que todo esto que está ocurriendo ocurra. Y, además, lo que plantean es que está muy bien en esa Ley 3.2007, pero que se queda corta por cosas como, por ejemplo, pone que no se permitía a las personas menores de edad, lo cual, por cierto, es mentira, porque el PSOE propuso una reforma de la Ley 3.2007 en el año 2017, en el cual se favorecía que las personas menores de edad también pudiesen cambiar el sexo en el registro y también a las personas en situación de extranjería. Entonces, en realidad, muchas de las cosas que ponen aquí son mentira. Pero bueno, y lo que plantean en este párrafo, que además os lo voy a poner por aquí porque me parece de verdad brutal que, por si alguna lo quiere buscar en el texto, es el último párrafo de la segunda página. Entonces, lo que plantea es que, por otra sentencia del Constitucional, lo que plantean es que en la Ley 3.2007, con la reforma que tuvo, lo que dicen es que las personas menores de edad que tengan, cito, suficiente madurez o una situación estable de su transexualidad, sí podrán cambiar el sexo en el DNI. Entonces, bueno, el DNI y documentos varios, ¿no? Es decir, en general, en registro civil. Entonces, lo que dice en este último párrafo de esta barbaridad de texto es que esto está siendo discriminatorio para todo el resto de menores de edad. Es decir, que los menores de edad que no se consideren que tengan suficiente madurez o que su situación de transexualidad no es estable, están siendo discriminados porque ellos también deberían poder cambiar su sexo en el registro civil. Entonces, que o todos o ninguno, vaya. Así que ya no se requiere nada para que los menores de edad puedan atentar como lo hacen contra su vida. Y contra los derechos de las mujeres. Y, después, quería mencionar, bueno, pues menciona el tema de lo de las personas extranjeras, que no es cierto. Y plantea que la ley 3.2007 exige aportar o acreditar documentación médica, un informe médico o psicológico que demuestre la disforia de género. Y aquí hablan, por cierto, de el sexo reclamado, ¿vale? Van variando. Hasta ahora, la vez anterior que lo mencionan, lo que dicen es el sexo con el que inicialmente fueron inscritas estas personas. Ahora pasamos a el sexo reclamado y dentro de poco hablan ya a lo largo de, os digo exactamente en qué página. Y ya en la página 4 es cuando ya empiezan otra vez a hablar de sexo asignado al nacer. Vale, entonces, sigo con la página 3. Lo que menciona es eso, que la ley 3.2007, por tanto, por estar exigiendo que tengas un certificado médico que implique que tienes disforia y que tengas un tratamiento durante dos años, el tratamiento médico, que insisto en el vídeo que os he puesto antes, esto solo y únicamente es así en el caso en el que no puedas demostrar que no puedes llevarlo a cabo. Quiero decir, la ley pone que todo el mundo tendrá que demostrar estos dos años de tratamiento médico a no ser que pueda ser perjudicial para su salud. Quiero decir, que si alguno dice que es que las hormonas le sientan mal, ya no es necesario, ni siquiera con la ley que tenemos ahora mismo, ¿eh? Pero bueno. Entonces, lo que vienen a decir es que, por tanto, está siendo una ley que fue muy buena en su momento, pero que ahora mismo es patologizante. Y que como ya se ha visto que, supuestamente, ¿no? Según la OMS, ya no es algo, no es una patología, ni se tiene que tener en cuenta como un trastorno mental, pues que tiene que dejar de basarse en eso la ley. O sea, sí, que tiene que ser, para que no sea patologizante, tiene que ser necesariamente de autodeterminación. Es decir, que cada persona, simplemente con decirlo, vale, no. No haya que justificar nada, ni que demostrar nada, ni que hacer nada. Solamente con decirlo, vale. Entonces, bueno, pues plantea, ¿no? Que, que, pues que hay muchos, muchos expertos a nivel internacional que, ¿no? Que están diciendo encarecidamente que es muy importante las leyes de autodeterminación. Ya hablan de identidad de género y que hay que superar el paradigma de la enfermedad. Y entonces pone, todo ello justifica la superación del paradigma de la enfermedad contempla la ley 3.2007, suprimiendo la obligación de aportar o acreditar cualquier tipo de documentación médica o de someterse a cirugías genitales o de cualquier otro tipo, terapias hormonales, permitiendo el recorregimiento de identidad de género libremente manifestada, garantizando al mismo tiempo la seguridad jurídica, ¿vale? Esto es lo que ya os comentaba. Luego, justo en el párrafo siguiente ya habla de identidades trans. Y habla de que, incluso con todo esto, están siendo super discriminados de la muerte, ¿vale? Entonces plantea que la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea hace una encuesta y ve que los tragan sufren un huevo, ¿vale? Que sufren muchísimo odio. Y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, la FED, que para poneros un poquito en contexto, recuerdo que presidenta de la FED fue Beatriz Jimeno, que hoy en día lleva el Instituto de las Mujeres, que ya no tiene igualdad de oportunidades, por cierto en el nombre de esta semana. Pero también fue Boti, Boti García, que es actualmente, pues no sé exactamente, creo que es ministra, creo. Bueno, tiene un cargo por el tema de las libertades y de los derechos LGTBIQ+. Es decir, que es un organismo, la Federación Estatal, que está ampliamente vinculada al gobierno actual que tenemos, ¿vale? Y que por cierto, también el presidente que hubo, de hecho, entre Beatriz Jimeno y Boti, fue el que aprobó la instrucción del 2010 para que se puedan inscribir bebés que vienen de la explotación reproductiva de mujeres en el extranjero, ¿vale? Es decir, los que permiten la compra de bebés. Así que, bueno, una maravilla lo que sale la FED. Entonces, bueno, pues que plantean, pues que los trans, efectivamente, que el 40% han sufrido amenazas, que tal, ¿no? De alguna manera estadística. Es que me gustaría saber cuál es el, ¿no? La N de este estudio, es decir, a cuántas personas han entrevistado, han encuestado, etcétera. Y entonces ya habla en el siguiente apartado de la necesidad y la oportunidad. Entonces plantea, bueno, pues que es que es absolutamente imprescindible, pone que es una necesidad inaplazable, ¿vale? Y habla de que, pues eso, que se tiene que poner fin a una discriminación histórica y sistemática hacia este colectivo. Barbaridad. Y entonces habla, pues eso, ¿no? Ya, de la autodeterminación, del sexo asignado, como os comentaba antes. Y lo que habla es que se necesita una ley, se ha tenido que impulsar la aprobación de una ley que establezca un mínimo básico. Mínimo básico. Esto implica que no va a ser la última. Una vez que tengamos esa ley, habrá más. Porque esto lo consideran un mínimo básico. De la garantía extra de igualdad real y efectiva para las personas trans, pone. Después, ¿no? Explica que es necesario que sea de libre determinación y que la jurisprudencia en la cual se apoyan es en el derecho a... Dicen que el derecho a la reasignación sexual se basa en la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la protección de la salud, el respeto a la intimidad de la propia imagen, la protección de la integridad física y moral. Es decir, que en estos derechos, ¿no? Se basa, como fundamento pone, el reconocimiento de la libre determinación para identidad de género. Y termina esta barbaridad de documento poniendo que el objetivo, ¿vale? El objetivo, de hecho, os lo voy a leer tal cual porque creo que deja todo bastante claro, ¿no? Y si esto no nos hace tener ganas de escribirles para poner alegaciones, pues ya no sé qué va a hacerlo. Dice, la ley tendrá por objeto promover y garantizar la igualdad plena, real y efectiva de las personas trans, regulando sus derechos y procedimiento de requisitos para la rectificación registral relativa al sexo de las personas, así como sus efectos estableciendo principios de actuación para los poderes públicos. Atención, ¿eh? Y contemplando medidas específicas en los sectores públicos y privados destinados a garantizar la plena igualdad de las personas trans en los ámbitos sanitario, educativo, laboral, penitenciario y deportivo, entre otros. Es el borrado definitivo de las mujeres, ¿no? Nos han eliminado de la ecuación. Así que, bueno, formas de presentar alegaciones lo pone al principio del propio documento este, dan un correo electrónico que os dejo por aquí también, pero bueno, como os he pasado el link, os lo he dejado aquí abajo, lo podéis encontrar fácilmente. Y, como comentaba, por último quiero decir en este capítulo que la ley trans es una realidad, la van a aprobar, sí o sí, es decir, toda la lucha que hagamos y todas las alegaciones que hagamos tienen que ser para que vean que no, es decir, que tenemos una resistencia, ¿no? Que no estamos de acuerdo con todo esto, pero la lucha real la vamos a hacer una vez que ya tengamos la ley trans, con todo lo que va a implicar, ¿vale? Con todo el borrado que se va a hacer de las mujeres entre medias, todas las víctimas que vamos a ver de este sistema, todos los hombres maltratadores que se van a declarar mujeres para que se considere violencia doméstica y no violencia machista, todos los problemas que van a suscitar de todo esto, ¿no? Y que he hablado en numerosos vídeos al respecto y que hay muchísimas mujeres que han hablado sobre esto. Entonces, con todo esto, es decir, es lo que, es decir, aún así se va a aprobar, viendo todo lo que ocurre en otros países, se va a aprobar, y entonces la guerra la tendremos que hacer una vez que la ley ya esté aprobada. Pero bueno, yo de verdad os invito a que sigan viendo que hay resistencia por nuestra parte, que no nos parece maravilloso, que no se eliminen de la ecuación. Y ya sabéis que estoy trabajando para mejorar, así que aprovechad y aportadlo a la historia italiana.